9 y 8 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales, vamos a seguir hablando de transporte, ponemos el foco en el ferrocarril central que avanza con miras a finalizar los trabajos el año próximo, si bien desde el gobierno se ha advertido por algunas dificultades con las obras complementarias, el proyecto del ferrocarril central implica 273 kilómetros de vías para conectar Paso de los Toros con el puerto capitalino dentro de la línea troncal que une a Rivera y Montevideo, por esta vía como saben va a salir la producción de la planta de UPM2, si bien se procura también que otras empresas utilicen el ferrocarril para mover carga, vamos a estar conversando sobre este y otros temas con el director de SACEMA, Alejandro Ruival, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por estar aquí, ahora en la tanda ya hablábamos de otros temas que van a formar parte de la entrevista seguramente, pero empecemos por ahí, por el ferrocarril central, ¿cómo viene el cronograma de trabajo? ¿En qué etapa estamos? ¿Y con miras a terminar cuándo? Bien, el ferrocarril central ya superó el 85% de avance de la obra, estamos apuntando a terminar la obra a mediados del año que viene, esta es una obra que se termina, la obra física, pero hay que hacer todo lo que se llama el comisionamiento, es decir, hay que probarla la vía, probar los sistemas de control y hacer circular, entonces lleva unos meses más, pero va a estar a mediados del año que viene. A mediados del año que viene es la fecha que terminaría el comisionamiento también. A mediados del año que viene se va a empezar a hacer, se va a ir solapando la terminación total de la vía con el comisionamiento, entonces no te puedo decir la fecha exacta porque hay que ajustar algunas cosas todavía, pero seguro que es a mitad del año que viene. Ustedes también están involucrados en las obras del viaducto, eso sí terminaría en octubre, es la fecha que está prevista para inaugurarlo. Sí, 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 estamos coordinando con el Ministerio, tal vez en inauguración los primeros días de noviembre. Los primeros días de noviembre. Hoy el observador ponía sobre la mesa para, ya después pasar al ferrocarril central, pero preguntaba por el viaducto, que se podía generar un cuello de botella en el viaducto del puerto que estaba preocupando a los transportistas, hablaban de una parte concreta donde se entendían que deberían pasar dos o tres camiones, iba a estar pasando uno solo. ¿Usted tiene, digamos, información al respecto? ¿Ha estado involucrado en esa discusión? No, no hemos estado involucrados en la discusión, estaba leyendo la noticia ahora antes de entrar. La tele en vivo tiene eso. Pero a ver, no creo que sea un problema del viaducto. Yo creo que tiene que ver más con el ordenamiento de la circulación a la salida del puerto y algunas disposiciones que están viendo los transportistas con el puerto para ver si van a usar uno o dos carriles en la salida y por dónde quieren canalizarlo. ¿Tiene que ver con la salida donde termina el viaducto? ¿Hay una curva donde pasa un solo camión? Porque creo que tengo entendido que el puerto quiere que pase uno y no dos, pero no te puedo entrar en detalles porque lo acabo de leer, pero no es el viaducto el problema. ¿No tiene que ver con la obra en la que están involucrados? No, puede ser que tenga que ver con los accesos al viaducto, pero no en sí el viaducto. Cuando uno habla de esta obra, la menciona por el viaducto porque es lo que se ve más, pero en realidad además involucra una cantidad de cambios de la circulación, del acceso al puerto, del acceso norte. Ahora, ¿eso se puede modificar para que no sea así? Yo no tengo entendido que sí. No me parece que sea algo que no se pueda arreglar y nada disparatado. Pero estoy tocando un poco de oído, pero por lo que vi, no es que el viaducto está mal ni que el viaducto vino a resolver un problema, un nudo gigantesco. Además hay que acordarse cuando uno pasa por ahí. Imagínense ahora con siete ferrocarriles que entran y siete ferrocarriles que salen de 500 metros de largo, ¿cómo iba a ser para pasar si no pasábamos una cosa por arriba a la otra? Y ahora hay dos entradas del ferrocarril al puerto. Una entrada que es donde va a estar el puente arco y que esa es la entrada antigua al ferrocarril, porque el ferrocarril siempre llegó al puerto y llega hasta el muelle de escala, es decir, hasta la terminal de contenedores, que es una vía que se va a volver a usar. Y otra entrada que entra para la terminal de UPM, que se va a inaugurar en breve, y también la terminal de Granos. O sea, queda un puerto moderno, ¿no? Un puerto... Esto va a ser una obra muy importante. Habrá que ajustar algún detalle de eso y estaremos dispuestos a ayudar. Bien. A propósito de ajustar detalles, tiene que ver con uno de los motivos por los cuales lo invitamos, porque hace unos días el senador nacionalista Sebastián Da Silva, luego de una comparecencia del ministro de Transporte Falero al Parlamento, decía que el tren de UPM iba camino a ser el nuevo corredor Garzón. Publicó un tuit en el que decía, el tren de UPM justamente va camino a ser el nuevo corredor Garzón. Los genios que planificaron la obra previeron un túnel por debajo del viaducto, se olvidaron un detalle. Había informes de hace 100 años que advirtían de la existencia de formación rocosa en esa zona y el resultado, hay que diseñar todo tipo de cruces y rotondas aéreas para que pueda pasar el tren con un atraso inusitado y con sobrecostos increíbles. Por eso no hay que perder la memoria con esto, decía Da Silva. ¿De qué está hablando, Da Silva? Habría que preguntarle a él de qué está hablando, pero puedo decir cómo está el proyecto en esa zona. A ver, no hay ningún imprevisto en cuanto a un túnel nuevo. Sí hay pedidos de la Intendencia Montevideo para, y creo que con el Ministerio de Transporte, no con el alcance del proyecto original, para pasar alguna calle por debajo de la vía que no estaban en el alcance original. Es normal, digo eso. ¿Son pedidos de la Intendencia y no tienen que ver con...? Son pedidos y son conversaciones que está teniendo la Intendencia Montevideo con el Ministerio de Transporte. Es normal, estarán viendo cómo lidiar un poco con la vía. El proyecto que se licitó al que nosotros tenemos que construir con ese alcance establecía determinadas obras con determinados cruces, algunos a de nivel, otros a nivel, con paso a nivel, que es lo que se está construyendo. Eso me dice que se detectó la existencia de formación rocosa en la zona, que son los que obligan a hacer las obras de manera distinta y que eso tiene sobrecostos. La formación rocosa no es de hace 100 años, de hace millones de años que está ahí. Cantó errado, Da Silva. No he entendido lo que dijo. Probablemente lo que decía es que como se quiere hacer algún túnel por debajo de la vía y hay roca, sí, se sabe que hay roca, y bueno, si quieren hacer eso, que ni siquiera está en alcance de esta obra, estamos hablando de cosas que capaz que hacen otros. Sí, puede ser que les sea más caro hacer, pero la roca también se escava. Pero lo que él dice concreto era que había un túnel, pero visto que se cambió por pasajes aéreos, ¿eso no es así? No. No. Hablando de dinero, también el ministro en esa comisión, el ministro Falero, decía que se encontraron con una obra que requirió de mucha mayor inversión en la que estaba prevista. ¿De cuánto, cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto mayor inversión? Eso es cierto, y ese es un buen punto y vámonos a no equivar el bulto. Este tipo de obra, a ver, cuando uno compra o va a construir una obra de este tipo, esto no es, no estamos comprando en un licuador, un auto, un metro doméstico, esto es una obra de 300 kilómetros, que se va a ejecutar con información que uno tiene de partida, pero después es que, cuando uno llega a la obra, hay una cantidad de información que surge en los estudios previos cuando se hace la ingeniería. Y además, empiezan a aparecer, como esta es una obra que cruza, es estructurante, cruza el eje del país y pasa por muchas ciudades y pueblos, obviamente en las zonas urbanas y surgen, han surgido a lo largo de todo, negociaciones, pedidos de intendencia para modificar algunas cosas. Y eso sí han sido cosas que ha tenido que cambiarse en el proyecto, inclusive algún bypass que no estaba previsto en la licitación original, como el de Sarandi Grande. O sea, son obras que a veces tienen ese tipo de modificaciones. Todavía no está cerrado el contrato, o sea, no le puedo dar una cifra y no me corresponde dar una cifra, pero no es nada exorbitante en cuanto al volumen, en porcentaje al volumen de este proyecto, porque este tipo de proyectos siempre tienen un margen de imprevistos y de cosas que hay que resolver cuando uno llega a la cancha, porque yo les digo algo, nosotros las empresas no podemos prever absolutamente todo y el que hizo el pliego tampoco. ¿Qué porcentaje es el sobrecosto? No, hoy en día no está terminada la obra, así que no lo puedo cerrar. Pero se había hablado de que 2.000 millones de dólares es la inversión. No, la obra... Había toda una discusión a propósito... La obra son 850 millones de dólares, la obra, la obra. Después está como uno la pague, como esto se va a pagar a 15 años por disponibilidad, porque esta es una obra que no se paga ahora. Se va a empezar a pagar cuando se empiece a usar la obra. Y eso implica financiamiento, hay que mantenerlo durante 15 años, y eso también está metido en la cuota. Entonces, la obra son del orden número redondo, 1.000 millones de dólares, la obra, ¿no? Y si en una obra de estas hay un 10, 15% de... No es un disparate. Digo, está, lo bravo es cuando hay obras que a veces se duplican. Está previsto que pase. Sí, son cosas que están dentro de lo razonable en las obras de ingeniería de estas características, de estas características. Insisto, no estamos comprando una licuadora ni una heladera. Esto es una cosa que es normal que pase en estas cosas. Lo que importa es el producto final. Primero, que no se desmadre. Segundo, que se termine dentro de los plazos razonables. Y tercero, que la calidad permita que se pueda usar para el fin que se pensó. Y lo importante es que los trenes vuelven a Uruguay. y vienen trenes de calidad y vienen vías de calidad. Y hay mucha cosa que va a venir a partir de hoy. A propósito, eso era algo de lo que hablábamos en Atando. Usted decía, esta es una buena oportunidad para seguir invirtiendo en ese tipo de infraestructura, que el tren también, por ejemplo, pueda servir para pasajeros en la zona metropolitana. ¿Qué más cosas vienen entonces a partir de este tren? Bueno, Uruguay había perdido prácticamente la memoria ferroviaria. Una lástima porque es un modo de transporte que en el mundo se utiliza mucho y en la región también. Pero se necesita volumen. UPM trajo volumen para vencer la inercia. Pero este no es el tren de UPM. UPM va a utilizar el 50% de esta vía. Entonces, hay otros operadores que ya están pensando en usar la vía. Difícilmente consigamos un cliente que tenga la carga de 2 millones de toneladas al año. Pero va a haber muchos clientes que le va a hacer la diferencia a ellos. Y van a aparecer, ya hay proyectos de centros logísticos en algunas ciudades del interior como Durán o Florida. Está empujando un proyecto muy lindo donde está la afuera ciudad al lado de la vía para ver si puede generar un polo logístico. Porque ahora empiezan a tener otra salida y otra eficiencia en el transporte. Y los pasajeros y los pasajeros que yo estaba escuchando en el bloque anterior que es un tema muy interesante. Todas las ciudades de más o menos de un millón o un millón y algo habitantes tienen lo que se llama un tren suburbano. Es decir, una manera cuando el tren funciona o cuando hay vías en condiciones que es lo que va a pasar ahora acá a partir de mitad del año que viene. Entonces utilizar esa vía para venir desde Canelón y La Palas Piedra Progreso hasta el centro de Montevideo y después conectarse con el sistema de transporte público va a ser algo para mí muy natural y las compañías... Revolucionario va a ser. Revolucionario lo vemos nosotros pero yo iba a buscar a mi abuela ahí yo me acuerdo y venía en el Águila Blanca la misma vía podría soportar entonces transporte de pasajeros con un ritmo y una frecuencia que sea útil para los pasajeros. Está proyectada sí, está proyectada para que haya 30 frecuencias. Ahí la crítica que se hacía era que como UPM tiene prioridad y la posibilidad de pedir para usar la vía no se podían planificar otros usos por ejemplo tren con horario de pasajeros. Sí, pero ¿sabés qué? La prioridad verdad que la tiene porque tiene un tren muy importante con una carga muy importante pero se generan lo que se llaman los slots en las vías y entonces es toda planificación y esto se maneja con un software y con un centro de control entonces después ellos van a cumplir exactamente el slot van a tener la prioridad de ese slot pero todos los otros espacios que hay vamos a decir así se pueden usar y van a ser usados por otros destinos ¿cómo se define la prioridad? porque si uno arbitrariamente en el mismo día puede pedir un uso de la vía ahí no deja espacio para los demás bueno, hay que gestionarla la vía el tren este importante y largo de 500, 600, 700 metros es normal que tenga determinada prioridad estamos hablando de trenes cortitos los pasajeros que van a y además ojo uno no inventa pasar a cualquier hora del día los trenes pasajeros van a tener horarios para tal sale tal hora llega tal hora es justamente lo que se quiere yo no creo que sea un comienzo a ver no está en mi alcance esa frecuencia y esa rutina no se vería amenazada por la prioridad que tiene la empresa no porque una vez de querer hacer uso de esa prioridad no porque la prioridad lo que le va a establecer a ellos es primero van a usar la vía en determinados horarios fijos y se van a planificar y después los otros horarios también se podrán usar y se asignarán no están en mi alcance estoy una duda que se me genera con eso es evidentemente si se quiere un servicio de pasajeros implica una frecuencia importante que va a estar ocupando ese 50% ocioso que dejaría UPM digamos ese 50% es lo suficientemente grande para eventualmente líneas de pasajeros y eventualmente otros actores que quieran mover producción también si 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 porque son distancias más cortas en el caso que y ya te digo tú me decías la pregunta creo que si se pensó esto si se estaba planificado integrar no por nosotros porque estamos construyendo la vía la pista vamos a decir así pero si en el pliego se explica que estaba previsto el tren de carga y las posibilidades de la cantidad de slots de memoria te digo como 30 o sea que yo te digo que hay capacidad para transportar mucha más mercadería y también para poner algún tren de pasajeros ¿de qué kilometraje serían los tramos de pasajeros? ah y así dependerá del volumen de pasajeros que muevan tal vez empiecen con algo chico y después es agregar vagones más allá de este ejemplo concreto y esta oportunidad que se abre con el ferrocarril central usted entendía que hay espacio en Montevideo o en el área metropolitana para sumar también otras opciones de transporte de pasajeros yo diría algo más radical yo digo que si Montevideo no hace un cambio radical de su sistema de transporte colectivo con las compañías de OVNI sentadas en la mesa y con ellos buscando la mejor solución y vamos a seguir agregándoles subsidios ayudándolas porque desesperadamente las compañías están tratando de sobrevivir cada vez luchando contra medios de transporte individuales que hacen más complicada la circulación y más complicado que los transportes colectivos circulen entonces estamos cayendo en algo que me parece que es el momento de darle la oportunidad pero por dónde tendría que ir esa solución yo estaba escuchando hace un ratito acá al director de transporte la bandera que hablaba que falta infraestructura y yo estoy de acuerdo falta infraestructura pero que infraestructura hay que pensarla bien sin lugar a duda que algunos ejes estructurantes saben Italia 8 de octubre merecen un estudio a fondo y merecen que se pueda implementar algún sistema de transporte tronco alimentado y no atomizado como es el día de hoy el centro de Montevideo y la ciudad vieja merece un tranvía eléctrico estamos en el merece un proyecto con un tranvía eléctrico que venga al parque de los aliados que recorra 18 de julio que vaya a la ciudad vieja y sacar los ovnis y que las compañías de transporte sean las que lo operen porque son ellos los que saben de esto yo puedo hablar de infraestructura pero esto en el mundo existe en todos lados y no hay espacio para una iniciativa privada que presenten bueno si me va a quemar los negocios hay cosas presentadas hay cosas presentadas pero bueno en este sentido pero depende hay varias cosas presentadas en este sentido y ya sé a ver ustedes están al tanto y saben que en la campaña electoral y municipal se habló mucho la intendenta ha hablado bastante de esto lo que está faltando es crear las condiciones para que se pueda hacer esto es el momento que hay que hacerlo yo te digo más las ciudades nosotros tenemos barrios en Montevideo que se están despoblando en el centro que está difícil a veces mantenerlo el transporte colectivo es fundamental para que esos barrios no terminen desapareciendo pero además esto que digo ya pasó en toda parte del mundo en Europa sobre todo que se habían abandonado este tipo de métodos y después volvieron en los mismos y bueno acá hay que hacer el bujón y hay que buscar la solución pero además se termina UPM se termina el ferrocarril central hay algunos proyectos grandes este es un lindo proyecto para mover y generar empleo también en Montevideo ahora para encontrar las condiciones se precisa encontrar el proyecto que por lo visto ya lo presentaron y encontrar las fuentes de financiamiento y en ese sentido yo te diría que las fuentes de financiamiento nunca son un problema para Uruguay Uruguay es un país tan serio que le llueve la fuente de financiamiento lo que hay que como se paga esto que distinto quien te preste es una cosa y a cuanto te preste hoy las tasas están complicadas en el mundo pero igual Uruguay con la prolijidad que tiene este país somos un ejemplo para eso pero estos son endeudamientos a muchas cosas pero claro ahí viene el tema no es conseguir la plata sino como se paga y bueno como se paga la infraestructura hay que pagarla y la infraestructura genera valor hay que hacer bien la cuenta la obra pública sigue siendo la obra pública y es importante invertir en infraestructura entonces hay que pagarla y si la pagaremos 30 años pero hay que hacer buenas obras públicas que peguen en la economía y que peguen en la vida de las personas y esta es una esta es una linda obra ahora usted decía las fuentes de financiamiento no son un problema lo escuchaba hace capaz que un año en una presentación de un trabajo del centro de investigaciones de la cámara de la construcción a propósito de entre otras cosas de las PPP y me pareció entender que usted se estaba quejando de que en determinado momento las obras salían porque las propias empresas constructoras se habían ocupado de encontrar y de ser la fuente de financiamiento de las obras te fuiste a los archivos y está bien pero si sigo pensando lo mismo las empresas constructoras somos un actor muy importante no solo acá en el mundo para buscar financiamiento para los proyectos y sí y nos involucramos y ponemos invertimos porque en el ferrocarril nosotros estamos poniendo dinero en nuestro bolsillo porque estamos financiando la obra y hoy en día no estamos cobrando nosotros estamos poniendo las empresas dinero en nuestro bolsillo los bancos nos prestaron a nosotros y luego vamos a empezar a cobrar le vamos a devolver a los bancos y espero que podamos recuperar lo que pusimos y alguna ganancia también nos merecemos y por eso digo pero eso está alineado en lo que yo digo las empresas en el marco de la ley del PPP o en el marco del nuevo instrumento de los CREMAF que son una derivada de los PPP más práctica que ahí los privados tenemos otra participación pero está el otro mecanismo que es cuando el Estado a través de sus herramientas se endeuda y busca financiamiento invierte en obra pública todas esas herramientas son bienvenidas y tenemos un déficit de obra pública grande digamos depende depende del área está claro que en vialidad se está invirtiendo muchísimo afortunadamente ahora esta idea a lo que me refiero es de obra pública como por ejemplo el ferrocarril más allá de la polémica de si va a poder ser usado en toda su potencialidad con el acuerdo que hay con UPM es una obra que cambia el país digamos es una obra de deporte significativa que va a impactar en el Uruguay va a ser algo distinto ese tipo de obra no tenemos un déficit grande desde el retorno a la democracia a ver Uruguay es un país chico con una población concentrada en la ciudad tampoco es que hay que hacer obra por hacer obra ni cualquier tipo de obra de proyecto faragónico porque después hay que saber bien cómo se repaga esto a lo largo de los tiempos y a Uruguay capaz que le falta a veces somos somos medios somos medios lentos a veces para reaccionar con los proyectos grandes este que estábamos hablando del sistema de transporte de Montevideo que merece una inversión más que allá de ensanchar calles merece otra cosa es una obra del tipo del ferrocarril central yo a ver a veces nos falta así un poco pensar afuera de la caja capaz se está hablando desde el centro de estudio de la industria de la construcción se está hablando de crear una agencia de infraestructura es decir que el gobierno tenga un ente un mecanismo donde se analicen grandes obras que el país necesita dependientemente del color político y eso trascienda los gobiernos o sea tener ahí el menú de obras un banco de proyectos esto existe Australia lo tiene muchos ejemplos Canadá lo tiene entonces tenés un banco de proyectos importantes que hacen a la economía del país que hacen a mejorar la economía del país que se van estudiando y que luego los gobiernos le ponen eso sí porque el gobierno decide si le quiere dar más impulso al interior del país o a Montevideo eso depende y bueno para algo se eligen los gobiernos pero por lo menos tenés un banco de proyectos y no es necesario que venga cada gobierno con su plan de infraestructura a inventar la rueda de nuevo sino que haya una base de proyectos un banco de proyectos ¿y tienen alguno en carpeta? no yo tengo algunas ideas pero ya son personales pero esto que estoy diciendo está en la incubadora la idea se lo estamos con el centro de estudio de la industria de la construcción que preside el economista Capurro se está presentando al gobierno esta idea de agencia de agencia el presidente de la república está al tanto le gustó la idea veremos si esto se puede hacer y se puede generar esta agencia de infraestructura y esta idea concreta del transporte para Montevideo ¿qué grado de avance en la conversación tiene? ¿cuánto sale ya que estamos? no, pero también están me echando la información no me animo a medir el grado de avance la idea está arriba de la mesa ¿está hablado con el ministro por ejemplo? esto está hablado con el ministro está hablado con la intendenta no son cosas sencillas vamos a seguir empujando somos varios actores privados que estamos empujando esto no me quiero poner que yo soy el padre de la idea ¿hay intereses creados que la frenan? y siempre puede haber algún callo que se pisa en un país chico como este porque hoy hablamos el corredor Avenida Italia el corredor 8 de octubre hay empresas que viven de esos corredores digamos ¿cuál es el corredor de Avenida Italia? chanaltazio Avenida Italia las líneas de transporte las líneas claro yo estaba pensando en infraestructuras no por eso mismo pero a ver yo no pienso no se me pasa por la cabeza ninguna solución de infraestructura de transporte que no tome en cuenta las empresas que no contemple a las empresas y que las empresas estén conformes porque si no tienen que ser socios de la fuerza nosotros no podemos venir a opinar de lo que no sabemos no es nuestra operativa nosotros podemos aportar lo nuestro pero acá tiene que estar sentada en la mesa y sin lugar a dudas los operadores del sistema son fundamentales ¿pero están proclives? yo tengo entendido que sí yo lo escuché a Salgado más de una vez que es un gran conocedor de esto decir que él sin lugar a dudas está proclive lo que pasa es que él lo que dice ¿pero quién lo frena? porque hace más de 30 años que se está enseñando propuestas de esa naturaleza yo lo escuché decir muchas veces está bien pero no me vengan con ideas locas que después no se hace ninguna y nosotros tenemos que seguir administrando en otras empresas yo lo entiendo perfectamente o sea acá hay que discutir mucho en la mesa en el papel antes de gastar un peso pero hace 30 años que se está discutiendo o no y bueno y las cosas tienen su cuerpo de maduración y a veces somos lentos y después de 30 años sigue verde madre mía más de 30 años sí sí más de 30 años bastante más tuvimos mucho tiempo para hacer el estadio de Peñaruelo y lo hicimos así que algunas cosas se hacen hablando de pero el centenario se hizo en seis meses después lo invitamos a otra entrevista para hablar el centenario no se hizo en seis meses sí se hizo en seis meses es un mito no se hizo en diez meses pero en seis meses se hizo una parte de la obra pero ojo era un campañón también se habilitó apuntalado con puntales de madera pero era otra época no importa pero todavía todavía está un campañón está conforme el charrúa por ejemplo está todo inhabilitado rajado en fin los estadios que se hicieron para la copa américa en el interior están todos rotos también es decir el centenario es una obra que se hizo hace un siglo y está en pie también se le reinvirtió sí ¿cuánto? pobre centenario ahora es verdad es una es una habla de otro país de otra manera de hacer las cosas me parece a mí está bien yo igual no me hago responsable por los estadios que mencionaste me hago responsable por el que construí pero también decir por ejemplo tenemos que cerrar pero hablando de iniciativas privadas usted un conjunto de empresas en realidad presentó el proyecto Neptuno para la obra en Asatí eso está discutiendo en Osa está en un estado avanzado se ha hablado de distintas opciones de financiamiento de la obra ustedes ¿qué papel están jugando ahora? nosotros junto con otras empresas como bien decir presentamos una iniciativa privada hace ya casi dos años creo con varias alternativas como se podía financiar nosotros somos empresas constructoras que queremos construir esa planta porque entendemos que es vital no nos interesa a nosotros operarla Ose es la mejor operadora de agua que hay en el país así que esperemos que pronto se pueda licitar y pueda ayudar a un tema que es ya quedó claro cuando vinieron los especialistas israelíes y te voy a decir más lo mejor de la ingeniería uruguaya está participando en este proyecto a nivel privado y a nivel público tenemos todas las garantías corríjame pero una de las opciones que se está manejando implica justamente que lo opere el privado esa no sería la propuesta de ustedes no, eso no no creo que sea esa la solución que se adopte bien, perfecto Alejandro Ruizal director de SAC muchísimas gracias gracias por la invitación gracias 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 ahora